Estamos a conversar en este momento con la doctora Jessica Clavijo, ella es directora nacional de fiscalización y procesos electorales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma, un gusto saludarte nuevamente. Estamos bien, ya trabajando en el marco de las elecciones regionales y municipales que se encuentran próximas a ser provocadas en enero del año 2022. Y como veíamos en la nota anterior, ya con estas actividades preliminares enmarcadas en lo que es la labor de fiscalización del padrón electoral. Así es, doctora. Ya han sido publicados estos reglamentos que son necesarios para las próximas elecciones regionales y municipales. Uno de ellos es el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Precisamente en esta entrevista vamos a desarrollarlos. Para que nos comente, primero vamos punto por punto sobre la propaganda electoral. ¿Cuáles son las infracciones sobre esta, doctora? Claro que, como bien lo he mencionado, es importante que ya las organizaciones políticas, quienes van a ser candidatos, tengan presente de que hay normativa electoral que debe ser observada rigurosamente. En caso contrario, pues se podrían imponer algunas multas, ¿no? Que van de 30 a 100 uites. En relación a la propaganda electoral, es permitido, es favorable que se realice propaganda. Porque justamente gracias a la propaganda es que la ciudadanía va a conocer las propuestas de los candidatos, familiarizarse con la oferta electoral de cada organización política. Pero, ¿qué no se puede hacer? Por ejemplo, colocar propaganda electoral en predios privados sin la autorización del propietario. O, por ejemplo, en patrimonio cultural de la nación o en predios públicos que no cuente con la autorización de la autoridad competente, ¿no? Por ejemplo, en varias elecciones, seguramente las organizaciones políticas están familiarizadas con ello, las mismas municipalidades, a través de una ordenanza, establecen qué espacios pueden ser utilizados para la colocación de propaganda electoral. Y además, cuando se le da la autorización a una organización política, se le da automáticamente a todas. Entonces, es importante contar con cuáles son los parámetros en la comunidad, en la circunscripción, en el distrito en el que me encuentro, para poder estar con total apego a las normas electorales, pero también con aquellas normas que dicte el gobierno local. Doctora, ¿a quién le corresponde sancionar en caso se vulnere esta normativa? Nosotros tenemos, Paloma, a los jurados electorales especiales, que se van a instalar como órganos de primera instancia de administración de justicia electoral hacia el próximo año. Cuando se den infracciones de propaganda electoral, van a ser los jurados electorales especiales los que van a encargarse, además de llevar adelante un procedimiento con las debidas garantías, también de imponer las multas que correspondan. Ahora, si hay algunas infracciones que se encuentren en normativa municipal, seguramente serán estos gobiernos locales los encargados de la tramitación correspondiente. Listo. Doctora, ahora podemos hablar un poco de lo que significa la publicidad estatal, porque esta se encuentra totalmente prohibida en el periodo electoral. ¿Desde cuándo es este periodo electoral, doctora? Desde la convocatoria de elecciones, Paloma. La publicidad estatal es más bien esa información que brindan los órganos del Estado para que la población esté al tanto de sus actividades, de información relevante que debe ser conocida por la comunidad, pero en el marco de un proceso electoral lo que se cuida es que no se utilice publicidad estatal para favorecer algunas candidaturas. Es por eso que la regla general es que está prohibida desde la convocatoria a elecciones. Sin embargo, esta regla tiene una excepción, y es que esta publicidad sí se puede dar en tanto sea de impostregable necesidad o utilidad pública. Por ejemplo, estamos afrontando una pandemia. ¿Será necesario brindar información sobre salud? ¿Tengo que esperar a que pase el proceso electoral de elecciones regionales y municipales para brindarla? Creo que la respuesta es no. Entonces, evidentemente, esta información debe ser brindada por las entidades competentes, y en el marco de esa excepción, lo que corresponderá, Paloma, es que brinden esta información a los jurados electorales especiales a través de unos reportes posteriores, porque además de ser información relevante, el rol que tiene el organismo electoral es que en esta publicidad estatal no se inserten elementos prohibidos. Por ejemplo, elementos que puedan favorecer alguna candidatura, colores, frases, símbolos de alguna organización política. Doctora, ¿y existe publicidad estatal que puede ser difundida, pero si previamente se logra una autorización? Claro que sí, Paloma, porque hay publicidad estatal que se puede difundir, por ejemplo, a través de prensa escrita, a través de revistas, a través de las mismas publicaciones que hacen las entidades, pero hay otra que se difunde por radio y televisión. Esta publicidad que se vaya a difundir por radio y televisión necesariamente debe contar con una autorización previa. Toda aquella que no sea en radio y televisión, por ejemplo, redes sociales, sus páginas oficiales, no necesita autorización previa, solo un reporte posterior. Dentro de los siete días siguientes de que se inicia la difusión, se da cuenta al organismo electoral para la revisión correspondiente. Pero aquella que se vaya a dar en radio y televisión, sí debe ser comunicada para que se cuente con una autorización previa, sino también el titular de la entidad puede ser pasible de la imposición de una multa. Doctora, en el caso del procedimiento de reporte posterior que usted ya nos comentaba, en este nuevo reglamento tenemos algunas modificaciones, novedades, básicamente. ¿Nos puede comentar cuáles son? Claro que sí, Paloma. Mira, un tema que ha venido dándose en los últimos procesos electorales es evidentemente la utilización de redes sociales, de los portales institucionales, en los cuales las entidades brindan información a la población y es publicidad estatal. Entonces, ya este reporte contiene las indicaciones de que se brinden también los links, o las direcciones electrónicas en las cuales se está dando esta publicidad estatal para la revisión correspondiente. Listo. Doctora, ¿de qué tipo son las sanciones que se les coloca a aquellas instituciones, personas, funcionarios que incumplan con esta normativa? Uno, de hacer publicidad estatal y dos, de no hacer los reportes de manera oportuna. Las sanciones son básicamente pecuniarias. Si bien es cierto, también dentro de los procedimientos, los jurados electorales especiales determinan el cese o la suspensión de la publicidad estatal prohibida, evidentemente para que no se continúe con la comisión de la infracción, sea creedor de una multa de 30 a 100 UITs, dependiendo el monto de la UIT que se dé en el año 2002, en base a ese valor es que se sacará la cifra exacta de cuánto sería la multa, pero es de 30 a 100 UITs. Entonces, esta multa se impone al titular de la entidad como responsable de la publicidad estatal que está difundiendo su sector. Bien, listo. Doctora, para precisar una vez más, usted nos indica que a partir de la convocatoria no se puede difundir la publicidad estatal o se tienen que pedir las autorizaciones y además se tiene que hacer el reporte posterior de la difusión de la publicidad estatal. Vamos a especificar la fecha, que sería el 6 de enero en todo caso, porque el 5 de enero del año 2022 se realizaría la convocatoria para las elecciones regionales y municipales. Así es, mira, es importante tener en cuenta que la norma lo que establece es que desde la convocatoria hay elecciones. Entonces, la convocatoria se va a dar a más tardar el 5 de enero del próximo año, nos encontramos a menos de un mes, y que tenga presente las entidades públicas que a partir del 5 de enero en adelante, toda aquella publicidad estatal que se pretenda difundir, porque muchas veces la programamos con anticipación, si es en radio y televisión, deben contar con su autorización previa. El mismo reglamento que se aprobó con la resolución 922 de este año 2021, tiene un anexo, que es el anexo correspondiente para la solicitud de autorización previa. En el caso de los reportes posteriores, los presentarán dentro de los 7 días siguientes desde que inició la difusión de la publicidad, siempre y cuando no sea radio y televisión. Pero, ojo, también hay mucha publicidad paloma que se viene difundiendo desde ahora, y lo que establece la norma es que respecto a aquella publicidad preexistente, a la fecha de la convocatoria, las entidades deberían proceder al retiro, salvo que sea de impostregable necesidad o utilidad pública, situación en la cual también las entidades deben hacer el reporte posterior. Por ejemplo, si hay publicidad estatal que las entidades consideren que sí debe mantenerse y que ha iniciado, por ejemplo, los últimos días de diciembre, antes de la convocatoria de elecciones, pero que se va a prolongar en el tiempo, incluso dentro del proceso electoral, deberían hacer el reporte posterior. Porque si no, va a ser pasible de una observación por parte del organismo electoral. Imagínate, si hubiera publicidad estatal que se coloca un día, dos días antes de la convocatoria, no significa que va a caer exenta justamente de ese control, que implica que no se utilicen recursos públicos para favorecer alguna candidatura. Bien, doctora, ha quedado claro en todo caso el tema de la publicidad estatal. Otro de los aspectos que aborda este reglamento es el tema de la neutralidad. ¿Qué es el principio de neutralidad en nuestro país? Es un principio respecto al cual todos los funcionarios, autoridades, servidores públicos, debemos tener estricta observancia en el desarrollo de nuestras actividades. No debemos favorecer de ninguna manera, en el caso de un proceso electoral, alguna candidatura, alguna opción, alguna organización política. Y hay algo muy relevante, Paloma, que se ha incluido ya en esta resolución 922 del Jurado Nacional de Elecciones, y es respecto a los criterios que se van a tener en cuenta para determinar las infracciones de neutralidad. En tanto, puede ser cometida, como te mencionaba, por una autoridad de elección popular, por una autoridad designada, por un funcionario que tenga personas bajo su dependencia. Incluso hay algunos casos en los que algunas autoridades postulan a cargos de elección popular. Entonces, la norma lo que establece es que hayan condiciones. Y ustedes podrán revisar en el artículo 33 estas dos condiciones, que una de ellas es que la conducta infractora se dé en una actividad oficial, y la segunda es que sin perjuicio de que sea o no en una actividad oficial, este funcionario, esta autoridad, invoque su condición de tal para justamente direccionar el sentido del voto. ¿Previamente, doctora, no se tenía esta especificación? No se encontraba en el reglamento. Eran condiciones, criterios, parámetros que se debían plasmado en algunas resoluciones de jurados electorales especiales. Eran criterios, por decirlo así, jurisprudenciales, que en esta ocasión ya se han incorporado a nivel reglamentario y que son evidentemente de estricta observancia. ¿Cuáles son las sanciones para quienes vulneran el principio de neutralidad? También hay una infracción pecuniaria que va de 30 a 100 UITs. Se siguen los procedimientos correspondientes ante los jurados electorales especiales. Se solicitan los descargos al infractor, porque previamente debe haber existido o una denuncia o un informe de algún fiscalizador que haya detectado esta conducta. Cuando ya el jurado electoral especial determina que hay una infracción, se corresponde emitir la sanción, que sería una multa que se impone a la organización política que postula al candidato. Bien. Doctora, ¿nos podría comentar cuál es la función de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones en el cumplimiento de este reglamento? Claro que sí. El Jurado Nacional de Elecciones, a nivel constitucional, tiene una tarea, una tarea ardua, permanente, que es la de fiscalizar los procesos electorales. Y para ello se despliegan a nivel nacional, a escala nacional, los fiscalizadores, sean provinciales, distritales, fiscalizadores de hoja de vida, fiscalizadores técnicos. Y básicamente el fiscalizador vela porque se cumplan las normas electorales. Si de sus recorridos, de las verificaciones que realiza, de las denuncias que pueda recibir de la misma población, detecta vulneraciones de propaganda electoral prohibida, de publicidad estatal que se esté emitiendo fuera de los parámetros establecidos o de la comisión de conductas que puedan ser consideradas como vulneración al principio de neutralidad, elevará los respectivos informes, va a juntar las pruebas que el Jurado Electoral Especial requiera para poder calificar esta denuncia. Y va a ser básicamente los ojos y oídos de ese Jurado Electoral Especial para brindarle la información respectiva y que ya a nivel jurisdiccional se puede establecer si hay alguna sanción que se deba imponer. Bien. Doctora, ¿cómo miras a las elecciones regionales y municipales desde la dirección que usted lidera ya vienen preparándose? Claro que sí, estamos además en el marco de los reglamentos que se han ya publicado preparando el material de capacitación para lo que serán los fiscalizadores electorales, actualmente ya desarrollando las actividades de padrón electoral, ya que el padrón debe ser entregado hacia el mes de febrero por parte del RENIEC. RENIEC es el organismo que se encarga de su actualización, es el responsable de su elaboración y estaremos atentos justamente al envío de ese documento. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNI Noticias. A ustedes, Paloma, y buenos días. Hasta luego, cuídese. Bien, amigos, nosotros hemos hablado sobre este nuevo reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Nosotros vamos a continuar ahora con una brevísima pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!